El gobierno regional en coordinación con los municipios, la Policía Nacional o Sinermin y las diferentes instituciones como Provías, venimos realizando un operativo conjunto en cuanto a los que nos compete como funciones. El gobierno regional viene desarrollando la labor de recuperación de predios del Estado en todo el trayecto de la Panamericana. No es ajeno a que toda la población, la comunidad de región ICA cuando transita ve que cerca a las autopistas existían casetas, construcciones precarias de esteras que primero estaban ocupando ilegalmente terreno vía pública, bajo la competencia territorial del gobierno regional. Segundo, que había todo un comentario, un conocimiento casi público también, que ahí comercializaban ilegalmente combustible todo el día y noche. Entonces, el mes de junio, el 25 de junio, el gobierno regional hizo un operativo conjunto. Al parecer, estas ocupaciones precarias han reaparecido y lo que estamos haciendo el día de hoy es erradicando totalmente. En la región ICA no se va a permitir ocupaciones e invasiones de predios del Estado. En la región ICA no vamos a permitir que en estas ocupaciones legales que se comercialice ilegalmente, que dañen la economía de la región, de gente que invierte honestamente, tributa legalmente. Esta gente perjudica, ese acto ilegal perjudica enormemente a los emprendedores de la región ICA que contribuyen con sus impuestos a la región. Entonces, en ese sentido, teniendo claro el gobierno regional de ICA a través de la Procuraduría, el día de hoy estamos haciendo todo un trabajo de saneamiento y recuperación de predios y con ello los actos ilegales que se podrían estar cometiendo en estos terrenos. En este momento nos encontramos en el kilómetro 32. El operativo ha comenzado desde el kilómetro 215 hasta el terminal de Paracas, del distrito de Paracas. Hemos intervenido nueve puntos, en casi todos los puntos se ha procedido que la gente voluntariamente se retire, entiende, y se ha procedido al derrume, destrucción de toda esta ocupación precaria. En el kilómetro 242 hemos encontrado, pero ya como una labor de efecto colateral en una propiedad que corresponde a un fondo existía una cantidad de combustible, al parecer ilegal. Y en este accionar conjunto, Ocinermín, el funcionario Ocinermín, ha intervenido, ha hecho el registro, ha tomado la parte y ya ha procedido, de acuerdo a ley, a la notificación a la persona con la policía. La gente que venía ocupando ilegalmente, como saben que acá hay que respetar la ley, se le ha explicado que esto no es un abuso, esto es un accionar de acuerdo a la ley, han procedido a retirar, tengo entendido, sus cosas más importantes, y las cosas ya que no tienen valor o están insensibles, ellos mismos se han puesto a destruirlas. Creo que en algunos casos le han prendido fuego, pero es una cosa que ellos mismos han realizado, de las cosas que ya no pueden llevar, que no les sirve.